Aquí está mi floppy Dirigida y escrita por Glorimar Marrero Sánchez Quien debuta con esta gran ópera prima La Pecera, un filme que ha estado sonando un montón Fue a Sundance, estuvo recientemente en el Puerto Rico Film Fest Una de las películas que más quería ver Definitivamente la película puertorriqueña que más quería ver este año ¿Por qué? Porque está protagonizada por Iser Rodríguez Y ustedes saben, y si no lo saben, se enteran Pues yo tengo un crush, no ese tipo de crush, artístico Lo cual es curioso porque en One Show Movie Podcast se la entrevistamos Y yo no pude ir Admiración a su habilidad, su talento El ángel que ella tiene, esta presencia que ella tiene Es que me recuerda a mi mamá Yo creo que yo vi por primera vez a Iser Rodríguez en Yerbabuena Y en mi reseña esto fue lo que dije Me sorprendió mucho Iser Rodríguez Me encantó, la quiero seguir viendo en más proyectos Para mí ella se robó el show Y ciertamente desde esa película la he visto más a menudo Como en el cuartito Pero esta es la película que yo quería ver de ella Una película tan cruda, tan personal, íntima, emocional Tan fuerte, una película que retara a la audiencia Una mujer que busca su independencia Y obviamente tenemos este paralelo con la contaminación que dejó la Marina de Vieques Tenemos una toma espectacular que yo creo que lo dice todo Que es cuando ella está en el ferry, en la lancha para ir a Vieques Y están las dos banderas La de Puerto Rico y la de Estados Unidos Entonces está el mensaje de la colonización Y por fin esta película tiene esta gran oportunidad de brillar En un filme devastador hasta cierto punto Un filme fuerte, un filme con algo que decir Tiene todo lo que yo espero de una película puertorriqueña Esta es mi película favorita junto al silencio del viento Hecha en Puerto Rico A Omi le encantó Omi es mi novia Estuvo llorando durante toda la película Mientras venía para la casa pues discutimos un poco la película Porque a mí el final es lo único que no me convenció Pero después cuando la interpretación de Omi Que es básicamente como si ella hubiera aceptado su destino O yo se vuelve parte de la naturaleza Me pareció fascinante Y esta es una película compleja Y es una película que tiene un toque bien naturalista Desde que empieza Porque no es tu típica narrativa En donde vas a tener este momento climático Y sobre dramático En donde el personaje tiene esta conversación Y todo el mundo llora No, es más por filtración Desde el principio se establece Que el personaje de Noelia Tiene cáncer Y que está poniéndose peor Así que ella decide abandonar todo lo que tiene en Puerto Rico E irse a Vieques Y esa fue una de las cosas que me encantó Que se exploró Puerto Rico A través de un tema De una manera bien brillante Brillante Eso es todo Esta película es brillante Fuera de una que otra línea Quizá En los primeros Cinco, diez minutos Una vez ella se va para Vieques Para mí esta película No tiene ningún tipo de falla Ah, que pudo haber sido más dinámica Cinematográficamente Ok Cool Pero Eso traicionaría El aspecto naturalista Que tiene la película Casi hasta documental Uno de los detalles bien interesantes Que Omi me señaló Fue Que cuando a ella se le cae el pelo Ella Utiliza eso para su arte Pero lo utiliza para quedarse con ellos Como que Esto sigue siendo mío Hay una toma De ella En la playa Hermosa Con muchas emociones En donde no hay ningún tipo de diálogo Pero dicen tanto Con la actuación Con la dirección Con la música Con los sonidos La película se siente puertorriqueña Te escuchas algo aquí Hay muchas escenas poderosas Hay mucho sentimiento Muchas acciones Que valen más que mil palabras Esta película Utiliza el medio del cine Y no tan solamente Me hace sentir orgulloso Y esperanzado De ¿Verdad? De lo próximo De la próxima etapa del cine puertorriqueño Sino que Al igual que otras tantas producciones Pone la vara Bien alto Me gustó mucho El trabajo que hicieron De maquillaje Como el personaje Se ve ¿Verdad? Cada cierto tiempo Un poco más deteriorado Me gustó ¿Verdad? Esa escena Cuando llega por primera vez A casa de su mamá Y se mira en el espejo Y pues claramente No lo está diciendo No se necesita decir Se ve cansada Se ve Es pálida Con las ojeras marcadas Muestra nuestros bellos paisajes Tanto De cómo suena Puerto Rico Como Las vicisitudes Esa escena Cuando ya llega Vieques Y vemos La del ataúd Pues en Vieques No hay cementerio Por ende Cuando las personas mueren Pues tienen que enterrarla En Puerto Rico En Vieques No hay hospitales Por ende Si una persona está enferma Y cuando a eso le añadimos El huracán Porque esta película Se desarrolló en el 2017 Es un filme poderoso Si tú quieres ver Una buena película Deberías ver La pecera Si tú te quieres sentir orgulloso Del cine puertorriqueño Deberías ver La pecera Esta es una de las mejores películas Hechas en Puerto Rico En la historia Estoy bien familiarizado Con el cáncer Y con el dolor Que causa el cáncer A un ser querido Para el que no lo conozca Este es Floppy Este es mi bebé viejito Era de mi mamá En octubre Del 2013 Mi mamá falleció De cáncer En el colon Una vez se lo diagnosticaron Solamente estuvo Tres meses y medio Maybe De ¿Verdad? Viviendo Son situaciones Totalmente diferentes Mi mamá Quizás no tuvo La oportunidad de luchar Que era lo que ella quería En el caso de este personaje Se nota que es un personaje Que lleva Arrastrando esta enfermedad Y Cuando metastiza Decide que el cáncer No va a tomar el control Del resto de su vida Lo poquito que le queda de vida Ella quiere Experimentarlo Y ser Y ser libre Y básicamente Escapa O O vuelve A su A su pueblo A su isla Que es Vieque Y claro Hay una parte de mi Que va a apreciar Este filme De una manera distinta Que otras personas Me hace sentir Me hace recordar Me pone triste Con un final Abierto a interpretación Y quizás Eso es lo fascinante Del final Que no es Un final definitivo No es que No es que viene por ahí La pecera 2 Ni nada por el estilo No Un final Que termina la historia Que comenzó Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A la pecera Una Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima Chau Chau